Presentación de PlayStation 5 Pro. Vamos a ver qué nos presenta Sony. Empezamos a saco. Primero nos dice que vamos a echar un vistazo a lo que metieron en la Play 5 normal y la experiencia de juego que hemos tenido estos años. Render anything from intricate details to fantastic worlds with vast panoramas to explore. Ray tracing allows for dramatic visual improvements, including reflections off of water or glass, and the realism that comes from real-time global illumination. A custom SSD can load data at breathtaking speed, resulting in ultra-fast transitions between game worlds and data streaming rates so high that traversal speeds are essentially unlimited. Tempest 3D Audio Tech brings an unparalleled sense of immersion to the sound of the games. With audio so real, you may not even need to see the enemies to know exactly where they are. Returnal, que juego de gato, gacho. Que juego de gato, Returnal. A ver cómo se puede 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 ver el juego. Es maravilloso ver el contenido de la calidad de la calidad de la calidad de la calidad de la calidad. Creators have made amazing use of the hardware capabilities, pero cuando me hablo con ellos, me escucho de su deseo de más gráficos performance. El sueño de los desarrolladores es más grande que pueden ser apoyado a 60 frames por segundo, y eso le da un aspecto de moderno gaming que todos estamos acostumbrados con la calidad de la calidad de la calidad. Por lo que están comentando, tiene pinta que van a intentar meter modo a 60 FPS en calidad visual. O sea, sin perder resolución ni fidelidad visual, pero a 60 FPS. Por cómo está comentando la cosa, parece que va orientado a esto. A no tener que elegir entre un modo y otro, a tenerlo todo en el mismo modo. La gente dice que tres cuartas partes de la gente elige el modo de rendimiento. Poco me parece. Justo lo que acabamos de comentar. Más potencia gráfica. Raytracing avanzado. Y upscaling por IA, en la nueva tecnología que se había comentado de PlayStation. Una especie de reescalado único de PlayStation. Vale, esto es de LatoFast 2 en Play 5 Pro. Por tanto, aquí tenemos el juego con calidad o fidelidad visual, pero a 60 FPS. Vale, y ahora va a comparar los dos modos de rendimiento. PS5 Pro es mucho más carácter y crisper que PS5. Por eso, mi favorito es el de los cristales distantes son mucho más claros. Y aquí podemos ver que Marvel's Spider-Man 2 tiene más resolución a lo lejos, mayor resolución. Lo dicho es mezclar los dos modos y conseguir esa calidad visual con 60 FPS. Lo vuelvo a decir, tío, el Horizon Forbidden West es el mejor juego en cuestión a visuales de la generación. Es espectacular, tío, el Forbidden West. Hostias, en Gran Turismo 7 mantiene 60 FPS y mete ray tracing en las carreras, en los reflejos entre los coches y demás. No solo por mejores reflexiones y una gran variedad de reflexiones, pero también por más realismo en el casting de los coches. Ray tracing a 60 FPS. Espero que tengas disfrutado de la tecnología detrás de la PS5 Pro. Simplemente, es la consola más poderosa que hemos construido y una adición para la PS5. Y nos dice que es la consola más potente que han hecho jamás, ¿no? Voy a ver. Vale, vamos a ver unos cuantos juegos corriendo en Play 5 Pro. Y sí, correcto es lo que habíamos visto ya, el diseño, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡800 pavos! ¡La hostia, tú! ¡800 pavos, loco! ¡Damn! ¡Joder, chaval! ¡Joder!